Roberto, bueno, estamos acá en el Hotel Libertador para la presentación de esta nueva formación, esta corriente gremial Tandil. ¿Cómo surgió esta idea y el porqué de agruparse nuevamente? Bueno, surge de la idea de que en su momento, después de seis años que está CEFA la CGT Tandil, nosotros pretendimos normalizarla y tratar de juntar toda la mayoría de gente de gremios posibles para que pertenecen a ella. Ahora, hicimos un acta de compromiso en el cual todos firmamos por la unidad de la CGT y después un grupo de compañeros, no sé por qué razón, razones personales, razones políticas, se aparta y hace como una lista en la cual nosotros no nos podemos integrar. Entonces, si seguimos dándole tiempo, nosotros quedamos varados. Entonces, decidimos formar la CGT, o sea, la corriente gremial Tandil, que se enrola en alrededor de 32 gremios hoy. Y vamos a seguir por nosotros para darle un poder de lucha cuando lo necesitan los trabajadores o más beneficios, más servicios. Roberto, esta mesa que vos hablabas, esta mesa intersindical, que la componen otros, ¿no? ¿Cuántos son más? No, la intersindical nada que ver. La intersindical está formada por gente de CTA y CGT también. Bien. Nosotros cuando llamamos a normalizar la CGT, ahí se hizo la división. Hoy la mesa intersindical está funcionando y nosotros podemos funcionar también. Es más, hay gremios que no es posible estén acá presentes. O sea, que no tiene nada que ver la intersindical con esto. Bien. ¿Cuáles serían acá los 32 que están ahí? Gastronómico, UTD, AXA, que sea la sanidad, los tres de correo, los dos ferroviarios, los municipales, universidad. No me quiero olvidar de alguno, pero... Casi todos los... Vendedores de combustible, los compañeros de peaje. Así que, bueno, yo después si querés estoy listado completo, pero... Roberto, ¿y esto para qué sirve? Para que la gente de su casa entienda. Ante un problema, todo el gremio responde, ¿no? Primero, si decimos que vamos a subir los básicos, los sueldos de los trabajadores, estamos mintiendo, porque es una ducha individual de cada gremio que nosotros podemos llegar a aportar en la lucha una ayuda. Pero nosotros, por lo menos un ejemplo, nosotros como municipales estamos faltos de turismo en algunos sectores turísticos. Tenemos algunos hoteles, pero nos faltan un montón en muchas partes. Y hay gremios hermanos que tienen, entonces hacer un convenio con esos gremios para que el sueldo municipal se estire y los compañeros puedan viajar a otros lugares donde no pueden viajar hoy. Nosotros tenemos farmacia, podemos darle una cobertura a trabajadores que no la tengan hoy. Estamos haciendo barrios, podemos solicitar al intendente tierras para que se hagan barrios para todos los trabajadores. Eso es lo que queremos lograr. Y no se entiende acá porque las cosas para los trabajadores se van a unir cada vez más difíciles. Queremos estar preparados, por lo menos, para que no se sienta tanto en el bolsillo del trabajador. ¿Cómo ves la situación, hace mucho que no hablamos, cómo ves la situación del país, de los trabajadores, y de estas juntadas que hay en Buenos Aires? Y bueno, por eso te digo que está totalmente difícil si el gobierno no pone una política definida de qué va a ser, hay una indifensión entre los trabajadores, hasta en lucha da vergüenza, aparte de lástima, da vergüenza de verse enfrentado a trabajadores con trabajadores. Cuando vos decís esto no pueden ser trabajadores, porque si tenés que estar juntos en la lucha y tratar de decir cómo nos podemos defender a lo que viene y tratar de ser el movimiento obrero, la columna vertebral de todo crecimiento, como lo fue siempre. Siempre los gobiernos se basaron en tener bien a los trabajadores que son el recurso humano para llevar adelante el país. Bueno, tratémoslo de hacer en pequeño acá en Tandil. Y espero que se pueda hacer en todo, se replique. Sí, esta corriente gremial Tandil tiene el fin de poder llamar a todos los sectores gremiales como para poder empezar a encontrar un equilibrio y unificar lo que es el movimiento obrero. Por eso que decidimos llevarlo así. ¿Por qué? ¿Cómo estaba en Tandil y qué problemas había, no? Que hubo que formar esta unión. No, siempre cuando, históricamente Renata fue siempre igual, cuando llegó la hora de empezar a analizar y reunificar los criterios siempre hay alguna persona o alguien que mezcla la política y aparecen los individualismos. Y eso hace que algún grupo, algún sector se aleje y no quiera participar o quiera otras cosas. Y ahí, a partir de ahí, empiezan a aparecer los cuestionamientos. Bueno, lo que nosotros tratamos de acá, de esta corriente gremial Tandil es empezar a llamar a todo y empezar de vuelta para tener una sola CGT. Dejemos las cosas individuales de lado. Hay muchos temas para tocar. El tema de, fíjate vos los trabajadores del ferrocarril que están pidiendo a grito respuesta. Gente ligada a las empresas metalmecánicas que tienen un problema, como la empresa Simpal. Nosotros mismos, los madreros en Tandil, tenemos un 50% de trabajadores que están trabajando en mitad jornada. Y otros sectores que, evidentemente, y eso aparte agregarle los otros problemas. Que es el tema de la carencia de vivienda, la carencia de terreno, las necesidades propias que tiene un trabajador. Entonces creo que, me parece que tenemos que tener un gesto de madurez, ser lo más equilibrado posible y buscar en esta instancia, entre todos, el hecho de poder juntarnos para dar respuesta. Porque la gente está esperando respuesta a nosotros. Si no, es como que terminamos como la CGT a nivel nacional, que realmente hoy tiene un proceso donde todo el mundo le está reprochando cosas. ¿Y por qué? Porque no se ajusta a la realidad del momento. Así que bien, fue una jornada excelente. Esto realmente que estamos viendo acá es la CGT, la corriente gremial Tandil. Y sobre eso vamos a trabajar y para que todos los gremios puedan participar en esto. Gracias.